¿Qué tal compañeros? Vamos a ver algo tan importante como el sistema de salvado de archivos de Blender. Cuando tenemos una escena de Blender y simplemente pulsamos CTRL S o vamos a File, Save, nos aparecerá el menú de archivos de Blender en el cual podemos navegar entre carpetas. Es muy sencillo de entender, la flecha hacia arriba significa subir un nivel, aquí nos indicará en qué ruta estamos y aquí indicaremos el nombre del archivo de Blender. La extensión de Blender es .blend. ¿Qué es lo que nos encontramos en este menú? Pues tenemos aquí el botón para salvar, el de cancelar por si realmente no queremos salvar y queremos salir de aquí. Y luego tenemos dos flechitas, una de más y una de menos. Esto es un sistema incremental que cada vez que le demos Blender nos va a añadir un número, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, para así poder salvar versiones. Si yo salvo este archivo como un titlet.blend, voy a salvar y vuelvo hasta File, Save, nos va a salvar encima, pero si vamos hasta File, Save As o Shift, Control S, nos volverá a aparecer el menú de salvado y podemos darle un incremental. Fijaros bien que esto está en rojo, significa que ya existe un archivo de Blender con ese nombre, para que nos demos cuenta y no pisemos un archivo que no sea importante. Si le damos al más, añadirá un 1 y un 2, un 3 o al menos hacia abajo. Si nosotros ya le diésemos un número, por ejemplo 0, 0 y le damos al incremental, pues funcionaría perfectamente e iría aumentando el número de archivos. Aquí a la izquierda, en volúmenes, tenemos los discos duros de nuestro ordenador, para navegar directamente entre discos duros. Y en System tenemos las carpetas típicas, como puede ser el escritorio, o tu carpeta de Dropbox, o la carpeta de descargas. Luego si desplegamos, tenemos un menú de favoritos, ahora mismo yo no tengo ninguno, porque esta versión está recién instalada, en el cual podemos añadir a favoritos la carpeta actual. Por ejemplo, voy a ir a la carpeta donde estaba antes, que es una carpeta en el escritorio, y añado a favoritos dándole aquí. Se nos abrirá este menú de favoritos, en el cual podemos añadir nuevos favoritos, por ejemplo, voy a añadir otro favorito aquí, dándole al más, y lo quitamos dándole al menos. De esta forma podremos navegar entre favoritos de forma rápida. Es lo que ocurre cuando tenemos una carpeta favorita, y la eliminamos desde fuera de Blender, nos saldrá en gris, y no podremos seleccionarla. Entonces en ese caso lo que tenemos que hacer, es darle a esta pestaña, y hacer un cleanup, y eso nos limpiará todas las carpetas que salen en gris. Otras opciones de salvado, son Compress, para indicar a la Blender que nos comprimo el archivo, por si ocupa mucho, no os recomiendo ponerlo, a menos que el archivo pese muchísimo, pero también al comprimirlo, os costará un poquito más abrirlo, ya que tiene que descomprimirlo. Remap relative, deberéis dejarlo activado, por si cambiáis de disco duro, para que la ruta sea relativa, y no esté buscando un disco duro en concreto, por si a veces cambiáis el disco C por D, o por otra letra. Voy a dar el escape, para volver al editor anterior, o podemos pulsar en Back to Previews. Volveremos a nuestra vista 3D, y ya hemos visto que con la tecla Ctrl S salvamos, y con Shift Ctrl S salvamos como, y podemos cambiar el nombre, hacer un incremental, etc. Y para abrir archivos, tenemos que ir a File, Open, o Ctrl O, o Open Recent. Aquí nos saldrán los últimos archivos que hemos abierto, o Shift Ctrl O. Nos saldrá un menú desplegable, y podemos elegir los últimos archivos que hemos abierto, y en mi caso solo tengo uno. Muchas de las opciones de salvado de archivos, y de cargado de archivos, las tenemos en F4, Preference, y nos tenemos que ir hasta Save and Load. De aquí, caben destacar las siguientes opciones, Relative Path, que es lo que hemos visto, para hacer las rutas relativas, Compress File es exactamente igual, Load User Interface, Load UI, como ya os comentaba alguna vez, es para cargar la configuración de otra persona, si esa persona tiene a lo mejor configurado Blender, para una tarea determinada, a lo mejor es interesante ver cómo tiene configurado Blender, pero, si os incomoda mucho, lo mejor es que lo quitéis, y utilicemos nuestra configuración. Save Preview Image, para que Blender te haga una pequeña captura cuando salve el archivo, para poder verlo en explorador de archivos de vuestro sistema operativo. Tabulador como espacios, para que si pulsamos la tecla tabulador, no ponga una tabulación, sino que haga un espacio. Y Save Prompt, para que salga el mensaje de si quieres salvar cuando le das a cerrar Blender. Con esta opción, si modificamos el archivo, por ejemplo, con Shifa voy a añadir un cubo y le doy a salir File Kit, Blender me sacará un pop-up preguntándome si quiero salvar o no. Si desactivamos esa opción, directamente Blender nos cerrará y nos preguntará si queremos salvar o no. Opciones interesantes que también tenemos aquí es Save Versions. Por defecto, viene una versión, cada vez que hacemos Control-S, Blender salva una versión que tiene el nombre del archivo, .blend1. Esto significa que nos ha hecho una copia de seguridad de ese salvado. Por ejemplo, cuando salvamos ahora, Control-S, en nuestro explorador de carpetas veremos el Blender.1. Si aumentamos este número a 2 o a 3 y salvamos, le salvar dos veces, nos va a crear tres copias de ese Control-S. Por si en alguna ocasión nuestro archivo se corrompe o nos falla, siempre podamos tener una versión de cada salvado. Si quisiéramos recuperar estos archivos, tendríamos que renombrar este primero y modificar la extensión. Y de esta forma este archivo sería válido para Blender. Con doble clic lo abriríamos, pero es exactamente igual porque es el mismo. Pero digamos que es una forma de guardar copias de seguridad que tiene Blender, una de ellas. Volviendo a las opciones, en Recent Files, esta es una cantidad de cuántos archivos recientes queremos ver aquí en File Open Recent. Si le ponemos 10, pues nos hará una lista de hasta 10 archivos. Si le ponemos menos, menos. Si le ponemos más, pues nos hará una lista más larga, sin más. La opción de Autosave Temporal Files nos hará una copia de nuestro archivo en una carpeta temporal cada X minutos. En este caso por defecto viene 2, pero podemos subirlo o bajarlo. 2 suele estar bastante bien. Blender no es un programa que se quede parado cuando está haciendo Autosave. Es bastante transparente ni nos enteraremos, o sea que no os preocupéis por eso, porque no se para ni se ralentiza ni nada. Él salva y ya está. Para que en el caso de que crease Blender tengamos una copia de seguridad cada 2 minutos de nuestro archivo. ¿Qué pasa si Blender crasea y queremos recuperar nuestros archivos? Podemos ir a File, Recover y tenemos dos opciones. La Season, que es un archivo que se llama Kit.Blend, que intentará salvar Blender justo cuando crasea. A veces funciona, a otras no. Siempre hay que probar primero aquí. Y si no funciona esta opción, ir a Recover Autosave. En Autosave veréis el Kit.Blend, si es que ha conseguido salvarlo. Y tendremos nuestra versión del archivo untitlet, que ha quedado salvada con un autosave. Cada 2 minutos va a hacer uno. Si crasea Blender, mirad siempre ahí. Es bastante difícil perder datos en Blender. Con esta información, creo que ya tenéis más o menos el conocimiento básico de cómo cargar y salvar archivos en Blender. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.